Sí, así mismo, de verdad, para no quedar parados, continuando con lo que es el preparativo de la pretemporada, de la primera etapa de la pretemporada. Teníamos previsto hoy a las 18 horas la práctica en el 3 de febrero por las inclemencias del tiempo. Tuvimos que trasladarlo acá hasta el escenario de Micoacutá, gracias a la predisposición también del secretario municipal, Cayo Peralta, que nos prestó el local, está culminando a esta hora la práctica, estamos con todos los profesionales, con los médicos, colos, fusilistas, y en fin, verdad, mañana continuamos en la mañana en el gimnasio del parque de Huayra, y paralelamente se van a hacer trabajos diferenciados dentro de la cancha del parque de Huayra, específicamente estar a los costados. De tarde continuamos en el chance de ferreros, siempre cuando la inclemencia del tiempo dé, verdad. El jueves nuevamente entramos en el Guaraní, de tarde la misma manera, y viernes terminamos la primera etapa de la pretemporada para el 2 de enero los giros de chichas de Acarbono. Ya esto, los jugadores, al menos para que se puedan compenetrar los nuevos, con lo que ya están, al menos así ya una mini concentración, Juanjo, ¿eh? Sí, por eso estoy hablando de dos etapas de la pretemporada. La primera pretemporada es con concentración a media, que implica que los jugadores, al culminar a la mañana los trabajos, se encierran en un hotel, almuerzan todos juntos, descansan y vuelven para su segundo turno. Por esta semana va a ser así, la próxima semana ya va a ser con concentración completa ya en el judí, como está previsto. Bueno, y otra cosa que estamos notando también, al menos para nosotros, es una novedad, Juanjo. Hay una nutricionista también, no voy por hoy, en Guaireña. Sí, sí, tenemos, tenemos, de hecho que hace rato que la nutricionista está trabajando en el club, es la encargada de la alimentación prácticamente de los jugadores, no solamente acá dentro de lo que es el plantel, dentro de lo que es las prácticas, le hacen un seguimiento a cada jugador, como podrás notar, la mayoría de los jugadores están, están bien físicamente, por llamarlo así, hace 15 días, que venimos practicando, o sea, hay un cambio sustancial sobre esto, y esperamos seguir esta línea, para arrancar con todos los niños difíciles. Juanjo, y a parte, ayer por ejemplo, en la cancha de Guaraní, cuando estaban practicando, hemos observado hasta pesaje y todo se hace hoy por hoy, Juanjo. Totalmente, totalmente, ellos, al ingresar cada jugador, primero tienen que pasar la parte médica con los doctores, después pasa a un nutricionista para ver con cuánto peso llega, y se le hace el seguimiento prácticamente, o sea, que diariamente, ¿verdad? Ah, y la nutricionista hace su informe también al cuerpo médico, técnico, todo. Claro, ellos llevan su informe cada una semana, tanto la nutricionista, como el médico, el masajista, el que les digo, entonces también la administración tiene un control de ellos, ¿verdad? Gracias.